Lo que pasó en la escuela, o sea, le estoy redondo al público de lo que pasó después. ¡Corre! Bueno, lo que pasó anteriormente, en los 10 games escapó, parte 2, escapó de la escuela de la maestra. Estaba infectada y por eso siempre es aventura para averiguar qué está pasando aquí. Don Capri, ¿por lo que está pasando aquí? Descubrir algo o encontrar una oscura. El que haya hecho esto, me las papas muy, muy caro. Tan caro que no voy a tener plata para el año que viene. Chiste del año. Espera un minuto. Aquí está el sí. ¡No hagas trampa, maldito! Uy, espera, si solamente podemos subir la regla. ¡Ay, pero me quemo, me quemo! ¡Que demonios me! ¡No mames! Ok. Ahora también me importa más también sobre el... Sabiendo que esas cosas hasta pueden matar un humano. Oso muy musculoso. ¡Musculoso! ¡Corre, perra! ¡Corre! Debe verlo acá. Sí, hay una tabla. Con cuidado. Con cuidado. ¡Oh! ¡Ay, son... ¡Ay, son ancianos! Bueno, eh... ¿Cómo es que una persona... ¡Oh, ojo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo!